Los equipos han propuesto, han tenido variantes a lo largo de los 90 minutos. El Vida creo que en el primer tiempo fue mucho mejor, se esperaba una respuesta diferente en la etapa complementaria, pero no fue así. El Olimpia supo manejar y sobre todo ya en la recta final, los últimos 20 minutos, creo que el partido se fue dando como el Olimpia quiso, no sufrió tanto, no tuvo tanto drama. Sí, yo creo que el partido va cambiando, obviamente, con el gol de Jerry Benson. El Olimpia lo manejó, lo terminó manejando mucho mejor en esa recta final del primer tiempo. Y en el segundo, el Vida toma la iniciativa, pero no tan organizado. Creo que el ingreso, tanto de Camara como de Agámez, obedecía para tener mucha más presencia. Lo logró, tuvo más presencia, pero le faltó generar mucho más al equipo cocotero. Hubo ingresos interesantes como el de Muma, no terminó de dar los frutos esperados por el técnico Mira. García estuvo algunos minutos en el terreno de juego. Jugadores muy rápidos, doctor. El Vida apeló a esos jugadores que entraban frescos, obviamente, desde el banco, tanto Muma como el mismo García, pero no cedió. Y el Olimpia manejó de manera extraordinaria, diría yo, con mucha categoría el partido. Si bien tuvo la iniciativa El Vida, no tuvo tampoco muchas opciones claras como para poder empatar el partido. Sí, sí, sí. Esos puntos, tendrán que sacar muchas conclusiones ambos técnicos. Si nosotros vamos a hablar de la parte de los conceptos, creo que el Vida terminó equivocándose muchas veces en la zona baja. Las salidas, muchas veces no fueron las precisas. Los pases, ese último pase para poder habilitar a jugadores potentes y rápidos como Rafita Gámez, el caso de Muma Fernández, Cristian Zacasa, que de pronto se esperaba un poco más en este comienzo de campeonato. Pero son cosas que se van afinando. El rival era muy complicado, como el Olimpia, que normalmente en este tipo de circunstancias sabe cómo salir avante. Por eso los equipos grandes es muy complicado salir y jugarles de tú a tú. Pero yo creo que el Vida tiene las armas suficientes para hacerlo. El Olimpia, por su parte, pues va a tener que también seguir mejorando, pero creo que hoy ha demostrado las credenciales para poder también ser uno de los equipos grandes y candidatos. Sí, cuando los partidos están cerrados, complicados, el Olimpia te muestra que tiene jugadores que a pesar de que los partidos tengan ese tipo de caminos, también el Olimpia tiene la calidad de jugadores como para resolverlos en el mínimo error. Y en este partido, un horror tremendo de Gregory termina por darle la gran oportunidad de ganar el partido. Aquí estamos viendo algunas de las acciones del partido, el resumen del partido, en donde ha ganado el equipo Olimpia un gol por cero. Sí, hay jugadores que causaban mucha expectativa en la previa. En el caso de Olimpia, Jan Maciel, que creo que fue mejorando después de ya en el comienzo de la segunda etapa. En el primero no se sintió tan bien, pero también es un tema de conjunto. El Olimpia no se sintió cómodo en la cancha, pero en ese momento cuando... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!